Música Parte del trabajo diario y permanente en el Instituto es la búsqueda de mecanismos que permitan mejorar las condiciones de vida de las mujeres poblanas, a partir de impulsar su inclusión en la vida productiva y laboral. Este esfuerzo constante ha conseguido que durante esta administración se ha logrado beneficiar a más de 3.000 mujeres a través del programa Emprende Mujer. Música Desde el inicio de la administración, con el liderazgo de nuestro presidente municipal, hemos trabajado para ofrecerles alternativas que mejoren su calidad de vida y la de sus familias, ya sea a través de la Feria del Empleo, Bolsas de Trabajo y con beneficios como el que hoy les brindamos para que puedan emprender sus propios negocios. Tener una empresa propia, por pequeña que sea, les permite fortalecer su autoestima porque desarrollan su creatividad y las motiva a luchar todos los días. Hemos apoyado 848 grupos que han accedido al crédito a la palabra de la mujer, el cual es un programa muy exitoso que impulsó la señora Marta Erika Alonso de Moronavalle, Presidenta del Sistema Estatal DEF. Y les quiero decir que la confianza en ustedes mismas es el primer paso al éxito. Muchas gracias. Aplausos Gobierno Municipal de Puebla, Ciudad de Progreso Puebla